¡Sumérjase al magnífico mundo de uno de los animales más grandes del planeta! Nunca lo he visto tan grande, tan imponente. Es una cosa impresionante y lo recomiendo 100%. Es algo que jamás voy a olvidar en mi vida. ¡Fascinante! Sea parte de una aventura acuática en la profundidad del océano. No solamente pudimos ver toda la vida marina que existe sobre esta plataforma, sino también pudimos escuchar el canto de las ballenas. Bien, bien cantar. Resombroso. Y de un movimiento que busca salvarlo de un pronto final. Se ha convertido en el arrecife artificial más importante del Perú. Estamos protegiéndola y pidiendo que se suspenda el plan de abandono. Prepárese porque ahí será la vela. Hacia alta mar. Nos centramos en el mar. Solo nos vamos con la bendición de Dios, ¿no? Y si regresamos, regresamos con él. Nosotros también nos iremos con la bendición de Dios. Con fe que regresamos, ¿eh? Hacia alta mar, muchachos. Los hijos del viento. ¡Viento en popa! ¡Vamos! Esta mañana en reporte semanal, playas de canto, voces de lucha y la danza de las ballenas desde los... ¡Los hombres de la fila! El tiempo de vuelo desde Lima hasta Talarapiura es de dos horas. Luego, tendrá que viajar por la Panamericana Norte durante una hora para llegar al balneario de los órganos. Son las seis de la mañana y el muelle de los órganos es el punto de encuentro para esta expedición. De la mano de Oceanica Expeditions, todos se ponen cómodos para lo que será un espectáculo en medio del mar. Las ballenas han lucido, nos han dado todo un show increíble. Yo invito desde acá a todo el mundo a disfrutar esta experiencia increíble. Es una imagen impresionante. Nunca había visto tan de cerca una ballena. Lo que acabamos de ver fue realmente asombroso. Pueden creer que estos animales llegan a medir 16 metros aproximadamente y pesar 40 toneladas, tenerlo muy cerca de nuestro ha sido indescriptible. Tres saltos, todos han quedado maravillados con los enormes seres que vienen desde las frías aguas de la Antártida hasta las calientes costas de Colombia, Ecuador y Perú. Y así damos por inaugurado la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas. Un espectáculo realmente increíble y singular. Estas ballenas se dejan ver desde julio hacia octubre. Y usted se preguntará ahí en casa, ¿por qué las ballenas jorobadas vienen hasta las costas peruanas? Bueno, les cuento que ellas vienen a copular, a reproducirse y a enamorarse. ¡Eso! ¡Espectacular! ¡Fabuloso! Es algo que jamás voy a olvidar en mi vida. ¡Fascinante! ¡Inucinante! ¡Increíble! La costa peruana alberga una riqueza inimaginable. Por ello, junto a Spondilus Dive Center, zarparemos con dirección a la recife artificial más grande del Perú. Porque la plataforma no se va. ¡Bien! ¡Gracias! Esta plataforma que está en desuso hace 15 años se ha convertido en el hogar de cientos de peces, corales y además es punto de encuentro de lobos de mar e increíblemente de ballenas. ¡Alto! ¡Escuchen! ¡Las ballenas están cantando! ¡Wow! Eso fue alucinante. No solamente pudimos ver toda la vida marina que existe sobre esta plataforma, sino también pudimos escuchar algo fenomenal, el canto de las ballenas. ¡Bien, bien cantarín! ¡Asombroso! Sin embargo, toda esa vida marina podría dejar de existir. La plataforma MX1 se ha convertido en el arrecife artificial más importante del Perú, trayendo beneficios para los pescadores artesanales de los órganos, trayendo beneficios para el turismo, para la biodiversidad de la zona y también para la ciencia porque es un laboratorio vivo. Estamos protegiéndola y pidiendo que se suspenda el plan de abandono. La empresa Sabia, por orden del Estado, debe retirarla, pero es también ellos los que tienen la posibilidad de poder mantenerla, pidiéndole al Minem que se proteja, que se suspenda el plan de abandono y que podamos cuidar este arrecife, no destruyéndolo. Que ya dejó de ser parte de la extracción de petróleo y se ha convertido parte de la naturaleza. Que de las manos de todos, tener la oportunidad de ser testigos de lo bello y abundante que puede ser nuestro mar. Cuidemos este arrecife artificial. Porque la plataforma no se va. La admiración, cuidado y respeto que sienten los pobladores por lo que les provee el mar es reflejado también en la Feria Anual de las Ballenas del Pacífico. Hemos querido combinar todo esto para que la gente aquí, los órganos y nuestros turistas, conozcan de nuestros ecosistemas, de nuestra naturaleza y sobre todo la cultura del norte que es tan linda. Porque al final para poder conservar y poder proteger, tienes que amar, pero para poder amar tienes que conocer. Es todo un trabajo de la semana, recolectar, salir desde temprano, estar en buena temporada del mar donde brota, que es la misma concha. Y ustedes mismos lo hacen como sus buenos antepasados. Así es, nosotros mismos las tallamos, las limpiamos, las decoramos, las limpiamos y luego procede a lo que ustedes pueden ver. Para que usted luego lo pueda llevar a casa. El esplendor de la playa de los órganos es innegable. Pero junto a ella hay otros balnearios que maravillan, como los ñuros. Bichayito con su gran oferta hotelera y también Cabo Blanco, donde un grupo de pescadores, llamados Los Hijos del Viento, invitan a los turistas a conocer sobre su trabajo. Tengo el motor al encenderlo. Afectan a la fauna. Afectan a la fauna. Y usted como buen hijo del viento, como buen pescador responsable con el medio ambiente, se pone a chambear. ¿Todas las mañanas hace este procedimiento? Todos los días, ya estamos acostumbrados, mayormente nuestros padres nos heredaron esto. Nos centramos en el mar y solo nos vamos con la bendición de Dios. Y si regresamos, regresamos con él. Nosotros también nos iremos con la bendición de Dios, con fe que regresamos. Ahorita vamos a izarlo, ¿no? Como lo llamamos, a vela. De una manera artesanal, acá todos los pescadores unen fuerza para izar la vela. Capitán, listo, ya estamos la vela. Ya estamos listos. Y estamos saliendo rumbo a dar un paseo y poco a poco tenga conocimiento de la experiencia que vivimos día a día. Aquí en Cabo Blanco. Aquí en Cabo Blanco. ¿Hay algo que diga a sus tripulantes antes de iniciar el viaje? Sí, siempre trabajar en coordinación y estar atentos a todas las maniobras que realizamos aquí. ¡Hacia el damar, muchachos! ¡Los hijos del viento! ¡Viento en popa! ¡Vamos! Tradiciones, fauna fantástica y encuentros únicos. Lo esperan en las playas de Piura. ¡Gracias!